¿Te vas a casar? ¿Con quién? ¿Con tu pololo? ¿Sí, po? ¿Y dónde está tu pololo? ¿Lo dejaste? Muy bien, empezaste bien Mándale un abrazo a tu pololo de mi parte ¿Me estáis? ¡Feliz La Paz! ¡Feliz La Paz! ¡Feliz La Paz! ¡Feliz La Paz! ¿Quién te dijo eso? ¿No es que es que yo ya lo quiero? ¡Ay, cuánto, cuánto que lo quiero! ¿Quién te dijo eso? ¡Feliz La Paz! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!